en la piscina jefe y para todas las mujeres hermosas de Jutiapa compadre y esto es el potro del pueblo Mi amor, dime que está pasando porque yo no entiendo nuestra relación han pasado las horas, los días, el tiempo y no siento tu amor yo no sé, no sé si otra persona está interrumpiendo nuestra relación y tal vez te trata más bonito y te aparta más tiempo, más tiempo que yo yo no sé, porque me he enamorado, sabía que esto no, no podía funcionar ahora estoy conociendo el miedo que tenía antes de comenzar pero no queda de otra, ya que esto me toca, te voy a olvidar yo no sé, porque me he enamorado, sabía que esto no, no podía funcionar pero estoy conociendo el miedo que tenía antes de comenzar pero no queda de otra, ya que esto me toca, te voy a olvidar y como me está costando olvidarte chiquitita no puedo sacarte de mi mente y esto es el potro del pueblo ¿Dónde está mi mujer? En la piscina jefe algo más es la duda que tengo cuando estás conmigo y suena el celular se te suben los nervios mientras disimulas y ignoras el chat yo también tengo muchas personas que están a tu espalda esperando el lugar y ya ves mejor háblame claro si quieres quedarte o te quieres marchar yo no sé cuál es la mala suerte que siempre he tenido buscando el amor cada historia que escucho entre mis amistades es tan como yo esta es la nueva moda en el tiempo que estamos no existe el amor yo no sé porque me he enamorado sabía que esto no, no podía funcionar ahora estoy conociendo el miedo que tenía antes de comenzar pero no queda de otra, ya que esto me toca, te voy a olvidar y como te está costando mirá que chiquita no puedo funcionar un hombre desde el momento aquí ya no es la multiplied y aquí lo he explicado no es así que lo he explicado es que tenemos que estar conmigo Abundan las mujeres